La ministra del Deporte, Carla Alemán Cortés, anunció que se cuenta con el aval para realizar los Juegos Deportivos Nacionales sin Público entre octubre y diciembre de este año. Se harán en varios recintos deportivos dentro del gran área metropolitana, con la participación de 23 disciplinas. Entre las principales medidas destacan el distanciamiento físico durante el desplazamiento de atletas hasta el lugar de la actividad, uso obligatorio de mascarilla en el medio de transporte, garantizar que no se promuevan aglomeraciones. Se seguirá el protocolo de lavado de manos y se deberá aportar en todo momento alcohol en gel de uso personal. Durante el desarrollo de la actividad se aplicará para todas las competencias el protocolo específico aprobado para cada disciplina. Se asignará una zona de calentamiento específico en donde los atletas podrán realizar ejercicios precompetitivos durante un tiempo predeterminado. Solamente se brindará hidratación en botella cerrada o cada atleta deberá deportar su botella de hidratación personal. Se le asignará a cada atleta y delegación un tiempo determinado para realizar los protocolos de salud, cambio de ropa, lavado de manos, otros, salir de la zona de competición y dirigirse a su delegación deportiva. No se permitirá socializar en esa zona ni alrededores. Se deberá resguardar siempre el distanciamiento requerido. Se establecerá un tiempo mínimo necesario para la salida de los participantes o de las delegaciones una vez finalizada su competencia.